Por las cosas de mi edad, por dudar de mi verdad, te fuiste a querer. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí, que cambiaste hasta tu forma de vestir. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí, que ahora fue tan por aquí. Si quieres volverme a ver, inventame, no te obliga a ver que te abren como yo. Construye con tus años resistir, hazme sentir lo que ni te puso. Inventame, y dale como tú me sueles, a ver si se vengan igual a quien. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí. Dejaste mis brazos un amanecer. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí. Dejaste mis brazos un amanecer, que ahora fue tan por aquí. y dale como mi corazón a ver si se se ha ido a la piel inventame inventa lo que un día un divorcio inventame inventa lo que un día un divorcio un divorcio muy bien a la emoción gracias 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 muchas gracias 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 Gracias.